Una intensa agenda cumplió el Intendente de Aysén, Jorge Calderón Núñez, en su visita al sur de la región. Fue así que visitó las obras de los puentes en el sector Exploradores, dos en ejecución y tres ya terminados, además de entregar excelentes noticias para los pobladores de este sector de vital importancia turística. Estamos construyendo infraestructuras importantes, tres puentes terminados, dos en proceso, y hoy día entregando una noticia a los pobladores del sector que a partir del próximo año comienza el anhelado puente pasarela de este sector. Esto nos permite conectar gente, que es importante, pero también ir consolidando infraestructura habilitante, proyectando algo que es tremendamente importante en la región de Aysén, que tiene que ver con generar las condiciones necesarias para el desarrollo turístico. Agradecer la visita del señor Intendente, de la señora Gobernadora, el señor Seremi de Obras Públicas, agradecer su visita y las noticias que nos han traído, porque para el desarrollo, como conversábamos, de nuestra región, de nuestro país, del sector, nos trae más progreso, y eso se agradece. No se trata solo de obras, sino de oportunidades que se abren para los ayseninos que han elegido vivir en estos hermosos pero aislados lugares de la extensa Patagonia. Como lo decía el Intendente, ya terminando tres puentes en el sector cercano a Tranquilo, otros dos que están en ejecución en la zona intermedia, al sector en el que nos encontramos, donde se emplazará posteriormente y a partir del próximo año ya se va a ver el trabajo en terreno respecto a la pasarela de exploradores. Eso nos va a permitir, como decíamos y como también lo dijo don Jaime Schenfeld, la conexión de los vecinos, poder potenciar el desarrollo turístico, también la salida de muchos productos de estos valles. También fue la oportunidad para inaugurar una hermosa obra por su infraestructura, pero sobre todo por su uso, el nuevo Jardín Infantil de Puerto Río Tranquilo. Con una inversión de más de 112 millones de pesos, esta obra tiene un profundo carácter social, ya que albergará los sueños, anhelos y esperanzas de 12 lactantes y sus familias que se suman a los párvulos que ya son parte de este espacio educativo. Caminito Austral, como su nombre lo indica, será un jardín infantil en que los niños y niñas podrán dar sus primeros pasos, contando con el cuidado que se requiere para caminar este confín austral del mundo. Una reforma a la educación que apunte a mejorar la calidad, a mejorar la integración, tiene que partir precisamente, no solamente de los niveles básicos, medios de educación superior, sino que precisamente desde la sala cuna. Y por eso estamos muy contentos, porque es la primera obra concreta que tenemos en este gobierno, nos hemos comprometido en seguir avanzando. Hay una sensibilidad muy especial de nuestra presidenta Michelle Bachelet en poder avanzar en esta materia. Esto no solamente infraestructura, no solamente crecer, sino que también crecer con calidad y con un fuerte centro foco en la educación integral de los niños y niñas. Estamos hoy día muy orgullosos de poder inaugurar esta infraestructura, que además tiene prácticamente la matrícula completa. Hoy día tenemos 10 lactantes matriculados, para un total de 12 el cupo, así que ya estábamos viendo que vamos a tener seguramente en el verano y ya en marzo los 12 cupos matriculados y eso nos pone muy contentos, porque la verdad es que eso es lo que queríamos, atender a la comunidad y entregar una respuesta oportuna a lo que efectivamente ellos nos estaban demandando ya desde el año pasado. Como lo dijo nuestra directora regional, es un sueño para las mamás que trabajan en esta localidad poder tener a sus niños en esta nueva sala cuna, donde se les da toda la confianza, el apoyo, donde sobre todo la estimulación que les brindamos para ellos es esencial. Finalmente cabe señalar que el Jardín Infantil Caminito Austral de Fundación Integra atiende a 23 niños y niñas en dos niveles, desde la sala cuna a heterogéneo y cuenta con un equipo educativo de 12 personas.